Ante la falta de figuras, Alejandro Álvarez, servidor de ustedes y amigo, ha tenido como referente a 10 jugadores que han sido los más gloriosos del tenis mexicano, pero el tiempo pasa y el más joven de ellos tiene 50 años. Me refiero a Luis Enrique Herrera, quien fue 49 del mundo el 9 de noviembre de 1992. Leonardo Lavalle, 54 años, dio su primer golpe en Wimbledon Juvenil en 1985, llegó a semis de dobles con Agustín Moreno en 1988 de Roland Garros, fue finalista de Wimbledon en 1991, 51 del ranking mundial y todavía se le recuerda. Francisco Macil, 57 años, fue presidente de la Federación Mexicana de Tenis en 1986, fue 35 del mundo y por eso es considerado el segundo mejor singlista en la era abierta del tenis. Fue finalista en Juegos Olímpicos, perdió ante Estefan Edbert y hay mucho que hablar de él aún después de años de retirado. Jorge Lozano, 58 años, el más cercano de estos a la tercera edad, fue cuarta raqueta mundial en dobles 1988, también fue 51 del mundo en singles, fue un líder en Copa Davis, su última gran actuación fue contra España en 1995 y sigue vigente al frente de Deportes del TEC de Monterrey. Emilio Montaño, 67 años, fue un infantil excepcional, también un gran juvenil, fue 99 del mundo en singles y es miembro de una familia muy respetada de tenistas que sigue sonando. Raúl Ramírez, oriundo de Ensenada, fue el mexicano que venció a Estados Unidos como visitante y como local en 1975, fue cuarto en singles y primero en dobles en 1976, semifinalista de Roland Garros, semifinalista de Wimbledon, un gran tenista que ya llegó a los 68 años de edad. Uno de los capitalinos más importantes de la historia es Marcelo Lara, 59 del mundo, yo lo vi jugar en el Juan de la Barrera, en un torneo de Jorge Rendón y llegar a la semifinal, fue uno de los grandes jugadores de Copa Davis y aún se le recuerda, no obstante, que ya tiene 74 años de edad. Joaquín Loyomayo en paz descanse tendría 76 años de edad, este hombre ganó el torneo de Cincinnati, estuvo como top 100, fue parte del equipo Copa Davis, 10 veces campeón de México y en ese orden nadie lo ha superado. El tiempo vuela, Rafael Osuna hoy tendría 83 años, él falleció en 1969, este hombre llevó al equipo Copa Davis a la final en 1962, ganó el US Open en 1963, gana Wimbledon con Dennis Ralston en 1960 y repite en 1963 con Toño Palafox, también fue campeón del doble estadounidense en 1962, Antonio Palafox fue el jugador que en el triunfo sobre Estados Unidos en 1962 dio el primer punto, y bueno es un gran jugador que hizo semifinales de Roland Garros con Poncho Ochoa en 1961, gana torneos de dobles con Rafael Osuna, el US Open, Wimbledon, es campeón nacional, en fin, muchas cosas que decir de él, pero lo más importante es que con 85 años de edad es el tenista mexicano más longevo y venerado. Bueno, el tiempo nos ha dejado un gran vacío porque hoy Santiago González, el referente varonil que está en el circuito, tiene 38 años y uno se pregunta, ¿qué ha pasado con la producción de tenistas mexicanos? ¿Serán los entrenadores que son los que reciben todas las ganancias por el adiestramiento? ¿Será una falta de programa cuando hay más torneos que nunca? En fin, eso queda para que usted emita su opinión.